Música Guayaquil se viste ya de fiesta, es que en las urnas se consagrará Así que acomo la alcaldesa de mi ciudad Heredera de un gran legado, de trabajo y solidaridad Cintia Viteri es sinónimo de honestidad Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil así Junto a Cintia vamos a seguir Por el camino del progreso, de progreso y libertad Es un relleno de mujer y empuje, no se cansa nunca de luchar Ya son décadas junto al pueblo y su necesidad Desde el pueblo a la Trinitaria, el futuro y todo el bastión Es el mismo pueblo que la clama de corazón Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil por fin Más de nunca tienes que elegir Con Cintia en la alcaldía La obra continuará Nueve horas que hablan por sí solas Que transformaron toda una ciudad Y con Cintia toda esa obra continuará Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil por fin Liderando junto a Nebo Ese cambio positivo que tenemos hoy Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil por fin Más de nunca tienes que elegir Con Cintia en la alcaldía La obra continuará Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil Vamos Guayaquil Con Cintia en la alcaldía